Atletas de levantamiento de pesas participaron en el evento regional clasificatorio a Juegos Nacionales, donde lograron resultados favorables según la entrenadora de dicha asociación deportiva en San Marcos. En levantamiento de pesas tuvimos la oportunidad de ir con varios atletas a la ciudad capital donde se hizo el clasificatorio, y de lo cual trajimos tres puestos muy importantes. En dos trajimos el quinto lugar de 24 atletas participantes de esa misma disciplina y categoría. Fue una niña y luego los jóvenes. Y en último, en la 89, se trajo medalla de plata, de lo cual para nosotros es un orgullo San Marcos tener una medalla de plata, porque fue arrebatada, ¿verdad?, porque se ha trabajado bastante y el atleta que ha colaborado mucho y se ha preparado para llegar a los clasificatorios y de lo cual ya hemos ganado. Tenemos la participación en el mes de agosto a Juegos Nacionales y de lo cual el departamento de San Marcos también sonará en ese momento o en ese evento. Los atletas lograron resultados importantes Kevin Rosales, medalla de plata, quinto lugar Domingo Ramírez, quinto lugar Dailing Hobbit a Gamboa de 24 atletas en la categoría 49 kilos, Domingo Ramírez 61 kilos, quinto lugar de 14 participantes. La próxima actividad que es ahora en el mes de julio tenemos la participación de Juegos Nacionales Infantiles, tenemos 10 participaciones de San Marcos, es primera vez que vamos con bastantes atletas y muchas gracias a los padres de familia por confiar en nosotros, gracias a ustedes porque por el medio de ustedes también los padres de familia se dan cuenta y confían en nosotros y tenemos esa participación que primero Dios vamos a traer, pues nos hemos preparado para poder ir a ganar. El trabajo continúa con los atletas en categorías infantiles, quienes participarán en eventos regional invitacional en los próximos días. Reporta RJ Torosco.